Bueno, yo no sé por qué, pero los chivatones se toca a ti. Sí, Mari, cómo me gusta. No sé por qué. Pero, señores, vamos a hablar de un tema. Sí, hay un tema escabroso, señores, porque ustedes saben que, bueno, una de las religiones que más se practica en Cuba, ustedes saben, todos cubanos, aunque se hacen los que no, que ellos no, y tienen todo escondido un coco detrás de la puerta, señores, son los cubanos. Y es la santería, todo esto. Pero hay un problema. Aparentemente, hay gente que está diciendo por ahí que los santeros muchas veces en Cuba son chivatones, así, informantes, como le dicen por ahí. Parece que le informan a la Seguridad del Estado, le pasan todo lo que usted cada vez que se va a consultar, le dicen, pero ven, Giovanni, ven para qué, que él tiene el informe sobre este tema, que la verdad que me preocupa, porque yo voy a decir honestamente, mi L-Y, yo me mandé a hacer un L-Y, y ya sé que contaron todo lo que yo iba a escamar de María Laria. Para mí una papa podría no pudre el saco entero, ¿no? Pero, bueno, son declaraciones que hizo una persona aquí en Miami, en un blog, que supuestamente se lo dijo una dama de blanco. Entonces, yo creo que eso es lo que deberíamos discutir. Yo pienso que hay santeros, gays, católicos, cristianos, ateos, todo el mundo, que pueden ser informantes o no, pero eso es decisión del público, pero vamos a verlo. Vamos a ver el informe y después lo discutimos aquí en la mesa. Y periodismo. No me imagino un cuadro de Leguá presidiendo una asamblea del Partido Comunista, o una imagen de Lenin como epicentro de una sesión Yoruba o Abacuá. Pero algunos se empeñan en generalizar y se aventuran a predicciones políticas. José Montoya escribió en un blog que los santeros cubanos son chivatos, según un supuesto testimonio de alguna dama de blanco de visita por Miami. ¿Será por la ayuda ofrecida en los rituales de salvación del maniático Hugo Chávez? ¿O por alguna inclinación fidelista de alguno de sus miembros? Ahora bien, si un santero, babalao o palero realiza algún trabajo espiritual, delata o informa para beneficio del régimen castrista, convierte la religión afrocubana en un semillero de chivatos. ¿No lo fueran también las damas de blanco y su catolicismo pacífico si tomamos en cuenta que Jaime Ortega Lamino, su líder congregacional, es un devoto comunista? ¿No sería mejor, lejos de blasfemar y estimular la división, y sin distinción de creencias, católicos, cristianos, ateos, masones, brujeros y santeros, unieran sus voces por un bien común? Este tema está fuerte, y Carlos, quiero que me digas tú que eres uno de los paleros más famosos aquí en Miami. Esta denuncia, eres un santero, ¿cuál es el problema? ¿Son chivatones o no? Déjame separar un tema del otro, el tema de que si son chivatos o no, eso existe, la seguridad del Estado está metida en todos los estratos de la sociedad cubana. Ahora, después que empezó la religión de nosotros a coger el auge que cogió, a finales de los años 80, que se crea la asociación Yoruba, dichosa esta, yo no dudo que existan algunos practicantes de las religiones africanas que trabajen para el gobierno cubano. O sea, tú estás diciendo que eso existe. Eso puede ser, puede ser, no hay problema, pero fíjate bien ahora, ¿Quién da la información? La información le está dando el señor José Montoya. ¿Quién es José Montoya para las personas que no conocen a José Montoya? José Montoya en los años 90 decía que él era el papa de la santería. José Montoya, espera. Espera, está diciendo, le está dando un malazo al pobre hombre que vino a decir la verdad. No, no, lo que estoy diciendo es, ¿de qué parte viene la fuente? Para que se sepa lo que tiene que entender la persona, lo que se está diciendo. Pero no, yo lo que quiero saber es si realmente pasa eso, Carlos. Si yo voy a consultarme. Puede pasar como puede pasar. Mira, un cura le llamó a la Seguridad del Estado a las personas que estaban dentro de una iglesia en Cuba. Pero dime la verdad, entre ustedes se conocen. Eso no quiere decir que todos los curas en Cuba van a hacer eso. El hecho de que existan algunos babalados o practicantes de la santería que les dé la gana de ser informantes de la policía. Mira, el jefe de los mazones en Cuba le dieron una medalla. Pero yo quiero preguntarle a Pedro. El Ministerio del Interior le dio una medalla. Pero Pedro, le quiero decir la verdad. También puede pasar en Cuba que los católicos, los curas, también sean chivatones. ¿Es solamente una cuestión de los salteros o no? No, yo te cuento con Carlos. Puede existir cualquier persona en cualquier rango, hasta periodista, que también estén involucrados en la chivatería. Cuando se cayó el muro de Berlín, que se cayó el comunismo en Polonia, se descubrió que había treinta y tantos curas que eran oficiales de la seguridad allá, de lo que viene siendo la seguridad en Polonia. Yo le quiero hacer una pregunta, Tomás. Tomás, ¿tú has sido víctima de alguien o has...? Antes que tú me digas algo, yo quiero aclarar una cosa. Porque me parece que yo no escuché o escuché mal. ¿Tú estás hablando que las damas de blanco son chivatas? No. No, no, no. El señor en el blog dice que quien le dice a él que hay santeros trabajando como informante de la policía es una dama de blanco. Pero él no dice que hay dama de blanco. Pero después, a continuación, se habla que las damas de blanco tienen problemas. No, no, no. Yo lo que digo, Tomás, es que si por dos santeros, tres santeros que hayan cometido este tipo de acercamiento al régimen, se va a generalizar a todos los santeros. Entonces, si todas las damas, si los medimos por esa vara, entonces si Jaime Ortega es un devoto de Raúl Castro y ha tenido que ver con la disolución de la disidencia, entonces todos los católicos en Cuba también son chivatones. Sí, pero es correcto. Tú puedes dar tu opinión con este señor, con el cardenal. Tú puedes tener tu opinión como pueden tener a todos ustedes. Pero cuando tú hablaste de las damas de blanco, lo dijiste, y lamento discrepar de ti, pero yo considero que si un grupo nosotros, de nuestro pueblo, que tanto palo ha recibido y que seguimos recibiendo, es las damas de blanco. Pero yo no he dicho lo contrario, yo no he dicho lo contrario. Yo solamente le hago una solución porque ella aclara ese tema. No, no, ella fue la puesta. Hasta que ni de la escuda hubiera llegado. Eso está claro, pero tú crees que puede haber gente que sea capaz de ir a... Alguien se va a consultar con un santero y le comenta cosas o le dice cosas, ¿tú crees que es capaz ese tipo de ir y decirle a la seguridad del Estado lo que este está haciendo? Eso es un problema que no solamente son de los santeros, puede ser de cualquier tipo de religión y en cualquier grupo. Y más, es un régimen... Lo que pasa es que los santeros... Espera, ¿qué dice? Los santeros se reúnen directamente con la cúpula del gobierno porque son cuestionables. No, 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 escúchame, no digan los santeros. No, 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 no. Un grupo de practicantes de la santería establecieron una organización que se llama la Organización Yorube en el año 1990 y ese grupo, el primer dirigente que pusieron fue a Sergio Corrieri, que era oficial de la seguridad del Estado en Cuba. Y todo el mundo sabía que era oficial de la seguridad del Estado. ESE GRUPO, QUE SON DONDE SE CREÓ LA OTRA LETRA DEL AÑO, QUE ES LO QUE SIEMPRE HAS ANUNCIADO, QUE HAY UN GRUPO QUE TRABAJA PARA EL GOBIERNO, ESE GRUPO SE DIRIGE CON EL GOBIERNO. PERO NO QUIERA ESE, INCLUSIVE QUE HAY PERSIONAS ENTRE ESE GRUPO QUE NO TIENEN QUE SER CHIVAS, QUE ESTÁN EN ESE GRUPO PERO NO SON CHIVAS. LE HAGO UNA PREGUNTA A PEDRO, PEDRO, EN EL CASO DE LOS CATÓLICOS ES DIFERENTE PORQUE USTEDES TIENEN SECRETO DE CONFESIÓN, USTEDES NO PUEDEN IR A CHIVATEAR A LA GENTE, O SÍ? NO DEBEMOS, NO DEBEMOS, CUALQUIER PERSONA PUEDE VIOLAR REALMENTE LAS NORMAS, UNO NO DEBE REVELAR AQUELLO QUE SE LE DICE CONFIDENCIAL. YO NO PUEDO NI TAN SIQUIERA DECIR QUE TÚ, QUE ERES UN PRESENTADOR DE TELEVISIÓN, TE FUISTE A CONSULTAR CONMIGO A MI CASA. PERO YA ME CHIVATEASTE, ME ACABO DE CHIVATEAR, ESO ES LO QUE HACES. PERO CARLO, PERO CARLO, PERO CARLO, PERO CARLO, YO LE VOY A PRINTAR UNA MUJER QUE SABE DE CONTURA GENERAL. UNA MUJER QUE SE HA IDO A CONSULTAR Y SE TIRA SUS COCON. MAYRA, ¿TÚ ERES, OSEA, COMO TE SENTIRÍAS? ¿TÚ TÚ DISCONFÍAS CUANDO VAS A CONSULTAR A UN BABALA O A UN SANTERO? ¿LE DIREAS ALGO QUE TE PODRÍA PONER EN PELIGRO A TI? YO NO HE IDO A CONSULTAR. MAYRA, NO VENCAS A AHORA. PON ESE COLOR, MAYRA, Y ESE PELO. A MI NO ME VENCAS. Yo no quiero saber lo que viene en el futuro de boca de otro Porque si se equivoca yo voy a regir mi vida por lo que esa persona dijo Una profecía autocumplible Exacto, no vaya a ser cosa Ahora sí te digo, en todos los grupos sociales, señores Tú lo llamas informante, nosotros lo llamamos chismoso Siempre hay alguien más débil que habla Que habla, que es sujeto a que lo extorsione o a que le ofrezca Y habla, y dice, entonces no podemos ni siquiera meter la mano en candela por ningún grupo Lo que pasa es que es más delicado porque se lo hace un santero Porque tiene acceso a la información Pero que es santero, dice nada, mayor información, eso es chiste Mi diana, mi diana, te hago una pregunta Tú alguna vez te has consultado en Cuba o algo Y tuviste miedo a decirle ciertas cosas al santero Por si lleva la seguridad del Estado y le contaba No, yo no creo en eso, pero eso pasa en todas las dictaduras La dictadura, las dictaduras se nutren de comprar almas O sea, de corromper las almas de la persona Lo hacen con los santeros, con los maestros, con los curas Con todo el que le tenga miedo al sistema y quiera sumarse y colaborar O simplemente callarse Mediana, hace poco le dieron una medalla A un maestro, grado 33 Yo lo sé, yo lo sé Exactamente, es una cosa normal Y lo ha pasado en todas las dictaduras totalitarias Hitler, Alemania Nazi, los comunistas, todos hacen lo mismo Pero eso pasa Pero señores, vamos a refrescar porque la verdad que ahí está complicado Señora, si se va a consultar, tenga cuidado, preste mucha atención Si el que le tira los caracoles no es un chivastón Pero tengan mucho cuidado Pero María Ok, a ver, dale así te sí Y tengo que decir una cosa Todos sabemos la lucha que hay hace tiempo Con Carlos Ardez y José Montoya Este programa no era para eso No, no, no Pero como él no estaba aquí Yo no tengo lucha con José Montoya El problema son los disparates que dice José Montoya Sí, pero él no está aquí para defenderse Eso es diferente Él no está aquí para defenderse Pero él lo hace de manera pública Y él dice cosas de ti también Para mí lo más importante es que como mismo hay personas de cada esfera Que pueden ser informantes También hay otros de cada esfera que están a favor de la libertad de Cuba Y que yo creo que deberíamos dejar de mirar o acusar Entre los mismos cubanos del exilio O entre los cubanos de allá Porque cualquier acusación, por mínima que sea Por Santero, por gay, por cualquier cosa Lo que hace es la decisión y divide y vencer Ok, nos vamos a pausa y regresamos con Bahamas ¿Qué pasó hoy en la marcha? ¿Tú la cubriste? ¿Y hasta dónde va a llegar la huelga de hambre de Alexis y Ramón Saúl? Paso y volvemos